¡Bonaise! ¡Bonaise, bonaise! ¡Bonaise, bonaise! ¡Bonaise, bonaise! ¡Para, para! ¿Por qué desafinar? ¡Esa luz me está molestando! ¡Che! ¡Sáquenla, luz! ¡Oye, luz! ¿Te tienes que ir? ¡Bonaise, bonaise! ¡Bonaise, bonaise! ¡Bonaise, bonaise! ¡Bonaise, bonaise! ¡Bonaise! ¿Y ahora qué pasa? ¿Me pasó lo de Kung Fu? ¿Nada Kung Fu? ¡Sí, me confundí! ¡Chúpate un bonaise y pásala de locura! ¡Bonaise! ¡Rico, rico, rico! ¡Es el nuevo bonaise Antártico! ¿A dónde vais con ese oso bonaise? ¿Y que hay un nuevo bonaise para probar? ¿Ya empezaron con su mol? ¿Y que trae un nuevo color? ¿No están escuchando? ¡Claro que lo estamos probando! ¡Su color es azul! ¡Es el nuevo bonaise Antártico! ¡Qué delicia este sabor! ¡Galicia está con calor! ¡Súpate el nuevo bonaise Antártico y pásalo de locura!